La ola de violencia no se detiene en el Cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Y es que la noche de este martes, un hombre de 49 años, identificado como Justin Chiriguay, fue asesinado al pie de su vivienda. Ocurrió en la parroquia Verus del Río, cuando la víctima estaba abriendo la puerta para ingresar a su casa. Allí lo interceptaron dos sujetos armados a bordo de una moto, que le propinaron varios disparos. La criminalística levantó los indicios para poder realizar el cotejamiento en el sistema que nosotros manejamos, en este caso en el Ibis, para poder determinar si esta arma de pronto fue utilizada en otro siniestro, en otro atentado contra la vida. El fallecido registra cinco procesos judiciales por diferentes delitos. No podría darle una motivación, una causa, únicamente que dos personas ingresaron a su domicilio y le propinaron un impacto a la altura de la cabeza y dos a la altura del pecho, lo cual acabó con su vida. Y es que este incremento de la violencia en la localidad mantiene en zozobra a la población. Están matando entre ellos mismos, pero digamos hay un chicariato aquí, matan al que es, pero también la bala perdida le pueden matar a las personas inocentes. Y antes, en Quevedo la gente parecía dormida en la calle y nadie lo topaba. Según datos de la Policía Nacional, durante este 2021 se han registrado 173 muertes violentas en la provincia de Los Ríos. Setenta de estos asesinatos se han perpetrado en el distrito Quevedo. Y la violencia tampoco se detiene en Goyaquil. Anoche un hombre fue baleado.